Oye, ¿Vono no había dejado la política para dedicarse a su familia? Está súper puesta en política, ¿no? Me gusta estar al corriente de lo que pasa. Ah, bueno, sí, sí, Vono dejó la política para dedicarse a la familia, pero ahora ha decidido volver a la política. Es curioso cómo puede darse la vuelta a la tortilla, porque una cosa es decir en un meeting, oye, mira, que dejo la política porque quiero dedicar más tiempo a mi familia y tal, y eso te convierte en una imagen súper tierna. Eres el tío tierno de la política, eso mola. Ahora, la imagen de Vono sentado en la mesa del comedor, ahí en su casa, diciendo, ¡hasta los huevos me tenéis huevos a la política! Eso ya no es tan enternecedor. Oye, ¿tú crees que yo podría dedicarme a la política? Inténtalo, yo la se presentó a alcaldesa de Marbella y no le fue mal. ¿Ganó? No, no ganó, pero tampoco la tiraron a un pozo por chorras. Eso para mí es no irte a mal. Es decir, en fin, por si alguien no se ha enterado de qué va la movida del flequi, se la voy a contar. Para amenizar la historia, aquí detrás vamos a poder ver una pequeña reconstrucción de los hechos de la mano de Miki Nadal y Dani Mateo. Por favor, que entren para hacer una... Es que si solo lo cuento va a quedar muy soso. Entonces vosotros vais reconstruyendo las frases que yo diga. Tino, por favor, una musiquita así de fondo para una reconstrucción. ¿Vale? ¿Tienes? Tú estás fuera. Pues vamos allá, voy a contar la historia. ¿Estáis listos? Sí. Vale, resulta que el otro día hubo un tiroteo en el metro. Muy bien, eso es. Total, en el metro estaba el hermano del flequi que consiguió inmovilizar al delincuente. Bien, pero resulta que aprovechando el jaleo que se había organizado, el hermano del flequi cogió su maletín. Perfecto. Al abrir el maletín, el hermano del flequi se llevó una sorpresa. El maletín estaba lleno de droga. Muy bien. Disimuladamente, el hermano del flequi quiso llevarse el maletín, pero lo detuvo la policía. Ahora yo soy policía. Muchas gracias. ¿Podéis? Ya, ya está. Y eso fue lo que pasó. Gracias. Gracias, Tiro. Muy bien interpretado, ¿eh? Muchas gracias. Lo que no entiendo es que si su abogado le ha aconsejado que no... Ya, no sé, cosas del abogado, te cuento. La historia, la movida fue esta, lo que pasó en el metro, por si alguien no lo sabía, y el implicado fue el hermano del flequi. Que no lleve droga dentro de los maletines. No lleve droga dentro de los maletines, exacto. Que está feísimo. Bueno, la policía se presentó en casa de este, en casa de este, y dicen que había suficiente marihuana para llenar una furgoneta. En casa del flequi, sí. O decís vosotros, uh, dicen otros. Bueno, total, esta mañana Ar ha tenido al flequi en su programa para que contara lo sucedido. Mira. Si no pagó tu casa, sí que registran la casa. Sí, sí, la registran. Encuentran esas plantas de marihuana, que su hermano dice que son de él. Claro, encuentran las plantas, que mi hermano se hace responsable de él, porque mi hermano, pues yo dejé mi casa cuando entré a la casa gran hermano y se puso a cultivar unas plantas de consumo, ¿sabes? En ningún momento es un cultivo para llenar una furgoneta. No, 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 para llenar, yo qué sé, para meterlas en la guantera con mucho, o sea. Supongo que también tu abogado te habrá aconsejado que mantengas un poco de distancia. Bueno, mi abogado me ha dicho que no diga nada sobre este tema, porque no... Entonces, ¿por qué lo cuenta? Ya, porque bueno, porque igual el abogado se lo contó mientras este estaba fumado y claro, no se acordaba hasta que ha empezado a decirlo. Ahí va, que no tenía que decirlo. De todos modos, no pasa nada por contar algo que no puedas contar en el programa de ART, porque siempre hay alguien que la cagará más que tú. Así que no pasa nada. Da igual, esta vez ha sido Lecchio que decidió saltarse la presunción de inocencia con Lecchi. Lo gracioso es ver cómo todos lo tienen que frenar, porque en este vídeo hay que verlo como si cada palabra que dice Lecchio fuese un paso que está dando hacia el interior de un jardín enorme. Mira. Cuando la policía va a casa y encuentra supuestamente el maletín y la plantación, está tu hermano en casa. No, supuestamente no han encontrado un maletín. Pues han encontrado un maletín. No, es que ya está bien de hablar, supuestamente. Han encontrado un maletín lleno de cocaína. Que no, que no, que no. No, 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 sí, sí, no, no. No lo han encontrado. No, 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 no lo han encontrado. No se ha encontrado el maletín. Bueno, pues no se ha encontrado, pues ya está. Yo creo que el problema de Lecchio es que se emociona enseguida y no escucha el final de las noticias. O sea, él escuchó flequi y maletín y salió corriendo de casa a contarlo, en plan, quiero un maletín con droga. De hecho, corren rumores que dicen que un día el rey se lesionó esquiando y cuando llegaron a Palacio, Lecchio estaba sentado en el trono con una corona y una capa, en plan, ah, no, pero no. Ah, ahí va. Había oído que te habías caído. Bueno, ya me voy. Y se fue. Pues yo creo que es una estrategia, fíjate. Lecchio sabe que no puede destacar por la parte seria y rigurosa y lo está intentando por la parte ridícula. Puede ser, a lo mejor ha pensado, no puedo ser más listo que Ana Rosa, pero si me esfuerzo puedo ser más torpe que Belén Esteban. Y está ahí intentándolo. Aunque si quiere superar a Belén, tendrá que ponerse las pilas porque Belén es muy buena en lo suyo y cada vez que abre la boca, pues es para superarse. Atención a lo que... Atención a lo que le pasa a la gente que intenta atracar a Belén Esteban. Mira, Rosa, tú ves a dos personas que se están pegando tiros. Pues mira, Alessandro, yo te aseguro. Mira, yo soy cinturón negro tercero, yo me tiro al suelo, pero vamos, es que no me mueve, no me mueve. A mí me olvidaron eso y salí corriendo a bolsazos. Es que no sabes en ese momento cómo... O sea, me voy a quitarlo en el monedero y pegué uno para irse allá al ladrón. Claro, es que no sabes cómo te lo juro. Es que es verdad. No, 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 te lo juro de verdad. De cualquier manera, aquí hay un tema... Me llamaron a la comisaría. Es que también hay que ser tonto para ir a robarle a Belén Esteban. Hombre, el ladrón no podía saber que Belén era tan agresiva. Pero sí, eso es lo de menos. Que Belén sea agresiva es lo de menos. Si tú fueras un ladrón, ¿irías a robar a Belén Esteban sabiendo que puede ponerse a gritar? Piénsalo. Si ya es desconcertante oírla hablar, imagínate cómo debe ser tenerla gritando aquí delante. Tiene que ser eso para... Vamos, eso no se supera. Hay cosas que no se superan. Esa es una. Y otra cosa que no se puede superar y que a mí personalmente me va a gustar mucho es saber que Maciel es ninfómana. ¿Cómo sabes que Maciel es ninfómana? Porque lo ha contado ella esta mañana en Espejo Público. Soy cantante, charlista, cupletista y ninfómana. Bueno, sigamos. Bueno, alfombra roja es para la cena de Galacia es una ninfómana. No, es que estamos con integridad, Dios mío, salvado Miguel Temprano. No, no, yo... Que voy a hablar de la familia real. Chicos, a ver, venga, me voy a sentar con María para protegerla. Que ha enseñado. Perdona, María, me quedo con lo más importante de la mañana y es esa declaración abierta a España entera y al público espejopulio de que eres ninfómana. Qué bonito. Ninfómana, a ver. Y tienes con quién serlo. En fin, bueno, no... Enhorabuena, ¿eh? ¡Epa! Yo me quedo con otra declaración. ¿Vosotros no sois ninfómanes? Pues mira, de momento... ¿No? ¿Ves que estamos en nada? Nos vamos, que sí es tú. Habla por ti, bonita. Un momento, un momento. Habla por ti, bonita. Se estrena la película de mi amiga producida. Oye, ya está. ¡Me parece que ya está! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Chica, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Basta, ya! ¡Sigue, María! Muy bien. Esta alfombra roja me la estáis maleando. ¿Qué es ese? ¿Qué clase de programa es ese? Ahí con cojinazos. Ahí, ay, calla. Álvaro Pombo, ahí, ¿no sois ninfómanas? Están todos locos, ya. Desde luego, desde este momento, los anuncios clasificados en plan, ¿soy ninfómana, te atreves? Van a tener muy poquitas llamadas. Muy, muy poquitas. La gente dirá... La gente estará a ver el anuncio y dirá, yo aquí no llamo. A ver si cuando llegue al piso me encuentro con la de la, 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 no? ¡Ángel! No, no, no. La verdad es que... Menuda joyica, ¿no? Menuda joyica, Maciel. O sea, como... Como para presentarse a tus padres. Ahí llegando... Ahí llegas ahí a casa. Papá, mamá, ¿qué tal? Hola. Ahí os presento a mi novia. Es la que está borracha intentando zumbarse al abuelo. ¡Vaste ya! Vale, vale, vale. Perdón. Es que no entiendo qué necesidad tiene la gente de contarle a los otros ese tipo de detalles. O sea, ahorratelos. Y si quieres contarlos, pues hay programas para hacerlos. El de la Hornillos, por ejemplo. Así no se entera nadie. Lo cuentas, nadie sabe nada. Ya está. En fin, esta mañana el programa de ARD ha tenido más momentos. Aparte de lo que ya hemos visto. Por ejemplo, Paloma Barrientos nos demostraba que es una mujer que no olvida las cosas. Mira. Marichal ha tenido y tiene cosas, sobre todo económicas, como son los consejos de la administración, por ser consorte. Yo como sufrí, además, su dedo amenazador, pues quiero decir... Hay Paloma, hija, para un día que te puso el dedo así. Bueno, pero... No, no, no. Vas a vivir toda la vida de ella. Mira a Chávez, el por qué no te calles. Perdona, mira a Chávez y Peñafiel escribe tres o cuatro libros. Yo solamente... Y Peñafiel, ¿qué ha dicho? Porque cada vez que alguien menciona a alguien de la Casa Real, él salta. Ya, no, el problema es que Peñafiel ya va cansado. Está cansado. Sí, yo sabía que eso de estar en tantos programas le iba a acabar pasando factura. Lo sabía, lo sabía. ¿Voy a haberle pedido consejo a Miki? Sí, bueno, es demasiado tarde, de todos modos, porque el cansancio ya se le nota. Ya se nota. De hecho, ya está en el punto ese que pierdes la noción del tiempo y crees que las cosas pasaron hace mucho más tiempo del que realmente hace. Mira cuando cree Peñafiel que murió Rocío Jurado. Mira. Sí. Para alguien, ¿qué fue ayer? ¿Pero ya hace cuánto tiempo que falleció Rocío? Tres años. Tres o cuatro. Tres o cuatro. ¿Tanto? Sí, tanto. Tres años, lo menos. De Rocío hace tres años, lo menos. ¿Sí? Sí, sí, de Rocío hace tres. Rocío hace tres años. ¿No? Yo creo que no. Dos. Dos ha hecho. Estábamos en territorio comercial, sí, sí. Sí. Lo que ese hombre sufrió, fíjate, él nunca creyó que ya se lo ha hecho. Cuando murió hace ya tres... Tres... Bueno, pues... Tú no habías nacido cuando murió Rocío Jurado. A lo mejor la culpa es de Cristina, ¿eh? Supongo que si colaboras en un programa como el de Cristina, el tiempo va mucho más lento y todo se hace eterno. Entonces llega un momento que ya te puede todo. Por cierto, ayer Paqui Peña estuvo con Concha Velasco y recuperó una técnica que hacía tiempo que no veíamos. La pregunta manporrera. Sí. Solo que si la haces en directo pues puede salirte mal. Mira. ¡Gracias!